hola amigos de youtube espero que estén bien este es un corto vídeo para decir que por fin para para ios ya tenemos las llamadas gratuitas entre comillas ya tenemos las llamadas gratuitas en whatsapp ya después de que hace un tiempo salieron para android ahora ya están disponibles para ios a su izquierda verán la actualización y pues este vídeo va a ser una prueba rápida vamos a hacer una prueba rápida para las llamadas acá como ven tengo mi otro teléfono y aquí ya les ya le pueden dar acá después de la actualización aparece ahora un teléfono ahí eso es para las llamadas en caso de que no les aparezca pueden desinstalar la aplicación y volverla a instalar entonces vamos a hacer vamos a hacer la prueba ahí como ven está está llamando a prueba 2 vamos a contestar hola 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 ahí como ven ahí como ven sirvió la llamada obviamente las llamadas esta es una aclaración para los que tenemos planes en operadores móviles la aclaración es que las llamadas en whatsapp es en caso para aquí en colombia las llamadas no se consumirán de los de los minutos del plan sino del plan de datos del internet o si no se puede con wifi o con buen su defecto con el lte con con la red móvil ahora vamos con la llamada desde el android as al ios ahí como ven está haciendo la llamada vamos a mirar hola 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 a la perfección ya sea con wifi o en o con LTI eso es para que recuerden que de los minutos de plan no se gaste solamente con redes wifi o redes móviles bueno, entonces este fue un video rápido para hacer este aviso y espero que disfruten sus llamadas por Whatsapp adiós